Este impresionante piscina situada en un edificio en China no es apta para personas aprensivas. Está literalmente colgando del edificio. Las personas pueden ver desde abajo a los bañistas. Las vistas además son increíbles. Las personas pueden ver en el edificio de los bañistas que se encuentran en el edificio en el edificio de los bañistas.